Muy buenas cracks, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, gente Y el reto de hoy es sencillo, complicado y muy divertido Pero más complicado, la neta, eh Vamos a ganar utilizando solo un espacio de nuestro inventario por toda la partida Así es, no estoy mintiendo, esto va a estar... muy cabrón Pero ustedes saben que me gustan los retos locos, así que ya se las saben, suscríbete, deja un like y pues bueno, apóyame con el código ROTRICYT en la tienda de Fortnite Vamos a darle Bueno señores, el reto ha comenzado, vamos a ganar solo con un arma de nuestro inventario O más bien sería un espacio de nuestro inventario, bueno es lo mismo, ¿verdad? Me entendieron, ¿qué es lo que importa? Por ahora voy a comenzar con esta arma que está tirada en el suelo Y si el enemigo me rusheaba Ok, está bien, creo que se fueron todos, me tuvieron miedo Vale, ¿y qué sale por acá? Ok, entonces, ¿puedo agarrarme a esta arma? Sí Pero para eso tengo que soltar la que ya tenía para dispararle a este tipo Ah, si llegan las balas, ¿no? Eh, eh, me... no, no me puedo llevar dos armas, ¿entiendes ROTRIC? No te puedo llevar dos cosas Tienes que soltar el arma para poder curarte, ¿ok? Ok, soltamos esto Me llevo la escopeta, que creo que hay un enemigo enfrente, ¿vale? Ok, un poco de vida, no viene mal Tenemos la god escopeta Materialitos por acá Uy, hay un enemigo ahí enfrente Creo que la clave puede ser un subfusil para la partida, ¿eh? Como de largo alcance, me dio un alcance y corto alcance Vale, voy a soltar mi escopeta Me voy a llevar esto porque está iniciando la partida apenas Y puedo dispararle a algunos cuantos enemigos Como por ejemplo ese papanatas enfrente Que no me dio el tiro, ¿vale? Aquí hay uno Ah, ya se escondió, le dio miedo Ok, aquí hay otro Ah, todos se esconden cuando los veo No puede ser posible esto Pum, bim, bam, bim, bum Y me sale nada más y nada menos que Uy, una escopeta azul Lo siento mucho, me la voy a llevar Y yo también quiero llevarme esto, wey Pero no puedo, está prohibido, gente ¿Dónde están todos, wey? No, 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 hermano Hay momentos para curarse Uy, a ver si no valgo madres No le di Ah, me estoy desesperando de que corre, corre, corre Vale, pero ya viene otro, gente Y solo con una escopeta no quiero perder este reto, la verdad, ¿eh? Está ahí arriba Cuatro de... Ok, no tiene, no tiene escudo ¡Vamos! ¡Ah! Ok, muerto Let's go, baby Uy, ahí viene otro, ahí viene otro ¡Épale! A tu casa Let's go, let's go Creo que viene alguien más, wey No me lo puedo creer No, 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 no Ah, no, tengo dos cosas No lo puedo poner, no me puedo poner el mini Hasta que mate a este tipo puedo cambiar esta cosa Es el reto, Rotrex Así es el reto, papi Soltamos esto y qué, el botiquín primero, ¿no? Y ahora sí después el escudo Así es esto Hay que tener paciencia Vale, nos ponemos ahora sí el minardo Y ni modo Tenemos que dejar las curaciones Bueno, a ver Llevamos tres kills Y la verdad lo hemos estado haciendo bastante bien No podemos atacar desde lejos Ese es un gran problema Pero yo creo que prefiero a la hora de pelear con una buena escopeta, ¿no? Ahora sí, venga Continuamos con el reto de ganar solo con un uso de nuestro inventario Es decir, solo una cosa puede salir ahí abajo a la derecha, literalmente Ahora, como estamos tan cerquita de lo de Darth Vader Yo creo que viene siendo hora de acercarnos para buscar un poco más de pelea, ¿no? Aquí normalmente salen más escudos Ay, no No, no, no Darth Vader, no Vale, yo me voy a poner esto y me voy Adiós Adiós, 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 adiós Yo pensé que alguien ya había matado a Darth Vader Te lo juro, ¿eh? No me voy a quedar a pelear con Darth Vader, gente Si encima no puedo llevar ni decoraciones O sea, sería literalmente perder la partida a lo imbécil, a lo pendejo Qué asco me da ver Castillo Corral enfrente, ¿eh? O sea, ¿quién fue el trabajador de Epic Games que dijo? Señores, es una buena idea ¿Qué pedo, güey? Me odia Darth Vader Aléjate de mí Lo normal, ¿no? Ir paseando por Castillo Corral Y encontrarte a un enemigo aquí nadando de chill Vamos a carretes Normalmente hay un buen de gente por acá Que la verdad es que quiero abandonar al God Castillo Corral ¿Vale? ¿Un enemigo? Once Ok, 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 comienza lo bueno ¡Órale! Nadie me dijo que pegaban de a doscientos aquí, ¿eh? Este tipo no era malo, ¿eh? Vale, vale, para curarnos ya se la saben Soltamos la escopeta Agarramos los minis Que solo es uno, no me lo puedo creer Vale, me llevo la escopeta otra vez Ya no tenemos curaciones ¿Qué les parece si agarramos el carro? Ok Y nos curamos con los honguitos mínimo Tenemos que buscar más mini escudos, gente Porque si no estamos perdidos Puede ser que al final de todo Castillo Corral no estaba tan bad Si aquí en Castillo Corral encuentro de que un escudo grande Unas chelas o algo Te voy a amar para siempre, Castillo Corral Venga, Castillo Corral Un escudo grande ¡Te amo, Castillo Corral! ¡Te amo! No sé por qué la gente te odia Literal, lo que tú pides en Castillo Corral se te entrega Buenísima, gente Vale, ahora sí vámonos a zona, ¿no? Que tampoco queremos morir por tormenta Ya viene para acá Y pues va a valer madres del reto Si me llega a matar, güey Venga ¡Esta se gana! Uh, ah, uh Casi me mato de caída Me la estoy rifando, Papantla Me la estoy rifando en este reto Agarramos un contrato ¿Por qué no? Vale, buenísima Un Itachi Ok, a ver Me convierto en Itachi Me dice que está relativamente cerca esta cosa ¡A la mierda, bro! Eso es, eso es guarda Fortnite Realmente, Traikard, ¿eh? Hermano ¡Hola! Literalmente, hola ¿69? ¿Por qué no estás muerto ya, hermano? No mames ¡Ah! Por un momento no te he recargado ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Soltamos la escopeta! Me voy a poner los minis mínimo, ¿no? Un poco de minis por aquí Y por acá De chilorio Vale, genial ¡Soltamos los minardos, gente! Y estoy listo Me llevo la corona, ¿no? Eso no es parte de mi inventario Sí es válido Hay que conseguir otra vez un poco más de escudo ¿Por qué no he mejorado mi escopeta? ¿Cuál es la máquina de mejoras más cercana? Hasta ahí tal vez pueda encontrar un poco más de escudos Hay que acercarnos con cuidado Hay un enemigo campeando ahí arriba No crean que no lo vi Vale ¡Let's go, baby! Ok, escudo grande Lo compramos, gente Acabo de mejorar mi escopeta Al legendario Entonces, la verdad Tengo unas posibilidades enormes De ganar esta partida Vamos, por favor Dime que te quemas, güey ¡Pendejo! No, tú también te estás quemando, Rotrix ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo maté con fuego, güey! ¡Sé un dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go, baby! Una kill de chill Ese tipo no se ve mal, Lardo Es un noob que así hace pasar por noob Cerca, cerca, cerca de matarlo, ¿eh? Vale Compramos dos escudos y nos ponemos rapidísimo, gente Porque seguramente me va a venir a pelear, ¿eh? Ese tipo no se ve malo, güey Yo solo tengo la escopeta Vale, ya viene Voy a tener que pelearle ya A tu casa, a tu casa, a tu casa No mames, ahí viene otro ¡Chingada! ¡Ah! ¡Estoy loco! Vale, ¿dónde están las curaciones? Ok, ok Me voy a poner esto, gente Cuatro minardos Buenísima, buenísima, Rotrex Quedan dos en la partida ¿Dónde está mi escudo grande? Como por acá atrás, ¿no? Lo dejé sin querer A ver, aquí está Soltamos la escopeta Y nos ponemos el escudo grande Y yo creo que voy a gastar más oro En curarme a full vida, ¿eh? No me importa Literalmente no me importa Ok, listo ¡Vámonos! ¡Let's go, baby! Me la acabo de sacar, ¿eh? Quedan dos enemigos Ok, hay uno enfrente por allá Y también tienen skin tryhard, ¿eh? Uy, estoy en zona, vale Base sota se ha dicho Base sota se ha dicho, gente No me importa que me digan camper Que me digan noob La verdad no quiero perderla Y la única forma de asegurar la partida Es dando como miedo, ¿no? Vale, genial No me quitaron altura Tengo solo una escopeta legendaria ¡Y no, güey! No te voy a rushear Literalmente no te voy a rushear No voy a perder este reto a lo imbécil ¿Crees que se puede ganar Con solo una cosa en tu inventario Todos los días, hermano? La respuesta es no, viejo Sal de ahí, hermano No va a salir de ahí No le va a hacer daño tampoco Estoy jodido Solo con una escopeta, gente Soy Dios, no pasa nada Ahorita la ganamos Es que no sé dónde está el otro enemigo, güey Como que se fue Ok 5 de daño Let's fucking go, baby 5 de daño No seas mamón 65 crack 30 white Ah, ya muérete Vale, vale A tu casa Ya me están luchando otra vez 67 Recargamos todo Que claro, gente Que este tipo no es malo Vale, recargamos 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 todo Venga, venga, venga Yo ya no tengo curas, gente No la voy a cagar tan fácilmente, brother Él sí tiene minis para curarse Y yo no, gente Hay una gran diferencia en eso El tipo va a tirar, güey Let's fucking go, baby